Voy a iniciar los trámites para la adjudicación de la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo a Rafael Nadal por ser uno de los mejores deportistas de la historia. Uno de los mejores tenistas de la historia. Va a pasar a ser el mejor, pero también uno de los mejores deportistas y no el mejor que hemos tenido en España por su trayectoria, por el orgullo que nos ofrece por una trayectoria cargada de valores, de esfuerzo y que además tanto necesitamos ahora recordar todos los madrileños y el resto de españoles que estamos viviendo una situación tan difícil.